I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me en ese pueblo. Vale. Vamos, Eduard. Vamos. Buena suerte. Venga aquí. Ese tanque no va a ninguna parte y él estará muerto mañana. Estamos acabados. ¿Qué pasa? Abandona la misión, ¿verdad? No lo coge Finch, Pritchard, todos nosotros. ¡Nos han jodido todo el tiempo! Si es lo que quiere, Backmanos. ¡Márchese! No se le ocurra volver a hablarme así. ¡He vivido más misiones que usted, cenas calientes! ¡Pues vayase de una puta vez! Se acabó lo de estamos en esto juntos. A ver, buscar las piezas. Poner el tanque en marcha. No morir. ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Solo una más. ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡No, no! Están todas. Ahora a por vez. 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 ¿Ves? Ahora a por vez. Ahora a por vez. Muy bien. Muchachos. Ahora a por vez. 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 ¿Qué te ha parecido? ¡Ya tenemos a ese cerdo! ¡Siga disparando! 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 ¡Siga disparando!